Cinco eran las aspirantes al título de señorita Huila, pero quien logró conquistar al jurado calificador fue la representante por el municipio de Oporapa, Wendy Tarín López Escarpeta. Una emoción, todavía sigo en shock, no me las creo que haya pasado esto. Mucha disciplina, mucha entrega, mucho amor por lo que estamos haciendo, es un equipo de trabajo realmente magnífico y aquí están los resultados. Tarín López tiene 22 años de edad, 1.77 de estatura y sueña con traer la primera corona para el departamento de Huila. Ganar la primera corona de Huila como señorita Colombia. Los miembros del jurado calificador manifestaron que la tarea no estuvo fácil. Pero en este momento estábamos buscando una niña que estuviera casi lista para Cartagena y tuviera una proyección internacional. Y digamos que aunque no fue una decisión fácil, pudimos ponernos de acuerdo y elegir a la señorita Huila con una ventaja. Es una niña bilingüe que vivió fuera del país. Es hermosa, impacta. La joven Opita a partir de hoy inicia una preparación integral para lo que será su participación en el certamen de belleza más importante del país. Y Huila te ve como nosotros.